Hola amigos, ¿cómo les va? Les voy a mostrar una magia increíble Observen esta botella, así va Está vacía en el medio de la mesa Señoras y señores, para ustedes Voy a hacer, con este simple painero Voy a hacer la desaparición de la botella No lo van a poder creer, así va, eh La tapamos, no dejen de mirar por favor Porque voy a hacer la desaparición de la botella Está ido ahí, eh Ya desapareció Muy buena, muy buena Y ahora tengo otro truco, perdón Ustedes no ven la botella, quiere decir que desapareció Genial Y ahora voy a hacer la desaparición de un pañuelo de color amarillo Este es muy bueno también, hacemos así Desaparece, pero no desapareció Sino que viajó a donde estaba la botella Muy bueno, así está Vacía completamente ¿Puedes revisarla por favor? ¿Nada adentro? Nadie adentro, ¿no? El otro día encontré una persona Fue un susto, bien Un pañuelo, vamos a tapar la botella Completamente así, le vamos a pedir a Julieta Que la sostenga, con ambas manos Y yo ahora voy a mostrarles, lo tengo por aquí Sí, sí, aquí lo tengo Un pañuelo de color rojo Julieta, tenés la botella ahí en tus manos Vacía completamente Pañuelo de color rojo No dejen de mirarlo, por favor Allí va ¡Wow! Despacito agarra la botella por abajo Y saca el pañuelo hacia un costado Así Sí, genial Muchas gracias